NUESTRA LA GUERRA LA GUERRA ¿Estás en el país con el Unión de la Capa? ¿Estás en el país con el Banalía? Ah, bueno, todo esto está trabajado para el disfrute de todos los laguneros y las laguneras y la gente que viene de fuera y también invitados que hay que tratarlo con cariño. Pero desde luego el trabajo ahí del equipo de gobierno, de Seven, que están cargados del asunto y es un placer para nosotros que ustedes alcen la bandera porque lo vamos a disfrutar entre todos. ¡Venga! 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 ¡No! ¡No podemos! ¡No podemos! ¿Hola? ¡Venga! ¡Venga! ¡Rabora el chico! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡No los pusimos! ¡Gracias! ¡Vamos arirle! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video